¿Qué pasa con el policía? Donde una vez que va a un accidente de tránsito o traslada a alguien, tiene que tener las medidas correspondientes para así hacerlo. Vimos que si bien hay una capacitación básica para los policías en todo el país, a través de la escuela departamental, vimos también la posibilidad de que se le diera una capacitación de las nuevas técnicas de primeros auxilios y con las medidas de COVID. Sí, porque hoy día, por ejemplo, no se hace respiración boca a boca, no hay un contacto muy directo con la persona, pero eso lo tendría que decir directamente quienes van a dar el curso que la gente... No hay curso, es un taller, más bien dicho, la gente de AFLU. Estamos en los primeros pasos, ¿no? Ya dejamos de gatear, empezamos a darle los primeros pasos bastante avanzados en el tema, y vamos a ver si en una de esas se logra concretar bien y cómo nosotros queremos. Pero es más o menos eso, hacer un resumen de cómo viene la mano y por qué es que nosotros quisimos hacer esos cursos. A la misma vez queremos también, en una posterior, armar un grupo de rescate o armar un grupo también de... Más bien para lo que pasó, ¿se acuerdan? En Dolores, que nadie sabía qué hacer. Y hasta que, bueno, por lo menos la primera respuesta, que las policías que vayan tengan por lo menos algo de saber en tema de catástrofe. Esperemos que nunca pase nada más, pero tener esos policías ya un poco capacitados. Correcto. ¿Qué fecha se maneja para esa actividad? Y, bueno, imagino, por lo que decías, ¿será virtual? No, mire, eso lo estamos afinando, fecha no tenemos aún, ¿ah? Fecha no tenemos aún. Bueno, hace unos 20 días o un poco más empezamos con las primeras conversaciones y luego pasamos a ya concretar un poco más. Vimos la posibilidad de que no solo para supo, porque se nos quedaba muy limitado el tema en los policías y de la capacitación, digo. Entonces, tratamos y buscamos la vuelta de que quizás en una de esas se pueda dar a través de la escuela departamental o en los cursos de formación o alguna de esas cosas. Entonces, de esa manera, nosotros lo que hicimos fue pedir una audiencia con el jefe de policía, con el comando sí, para plantearle este tema, ¿ah? Bueno, ya lo saben todos los socios, lo saben, creo que el comando también a través de ustedes, de la prensa, pero no nos ha recibido aún. Cuando nos reciba, charlaremos y veremos de qué forma lo podemos implementar y en qué lugar. Pero hasta el momento no tenemos fecha. Correcto. El otro tema, decíamos, tiene que ver con la reciente confirmación, desde el ámbito de la Junta Departamental, de la aprobación de una propuesta que había para un memorial. ¿Cómo viene eso? ¿Qué datos manejan? Bueno, el tema de memorial, a mí me llama la señora Malita Salute, Edil, de Partido Nacional, me llama de que eso lo tenían planificado, votar y demás, de acuerdo a toda la cantidad de policías caídos en actos directos de servicio y también porque ella es una de las personas que siempre nos acompañó en cada una de las veces que fuimos a la plaza a pedir por más seguridad para nuestro policía. Parece una contradicción, pero pedíamos más seguridad para nuestro policía. Y bueno, en esas ocasiones estuvimos hablando, en algunas ocasiones también, después me llama, hace ya un tiempito atrás, de que lo iba a presentar a la Junta, lo presentó y entre un montón de cosas se votó a favor, por suerte se vota a favor. Y ahora se me notifica de que tanto con la gente de la intendencia, el comando jefatorial y quien le habla a través de la representación de los socios, vamos a tener que elegir el lugar del memorial. Bueno, eso queda para próximos pasos y vamos a tener un memorial de los policías caídos en actividad. Cuando hablamos de elegir, ¿significa que ya hay algunos lugares como para estudiar? Y no, eso lo va a presentar la intendencia, de acuerdo a los espacios que tengan, ¿no? Y de ahí tendría que hacerse un consenso entre las tres partes, como le dije, y de esa manera ver la posibilidad. Como yo ya lo puse también en redes sociales, la propuesta mía, no sé si es viable o no, está para verse, es elegir una de las plazoletas que tiene dentro de la misma plaza, o sea, uno de los canteros que tiene la plaza de independencia, al costado, porque, por lo que significa, de que fuimos varias veces y nos reunimos todos en ese lugar, ¿no? Entonces, por lo que significa en sí, propuse eso. Puede ser cualquier otro lugar que así lo amerite. Estaría bueno que no sea un lugar que sea inundable, ¿no?, para evitar... Claro. Porque, pero bueno, está el lugar que a uno se le ocurrió. Correcto.